En este video, el tema del cual voy a hablar es de modulación de señales. Ustedes se preguntarán qué tiene que ver la modulación de señales con esta imagen de un autobús con niños dentro. Esto es para tener un entendimiento más claro de este tema. Vamos a hacer una cosa. Ustedes se van a imaginar que les han dejado la tarea de llevar a un grupo de escolares hasta el colegio. Quizá te preguntes si sería buena idea llevarlos caminando, pero luego te das cuenta que va a ser algo tardado y además que los niños van a llegar cansados. Entonces, has descartado esa caminata. Luego, consideras que la mejor manera de transportarlos es llevándolos en un bus escolar. Pero, ¿qué tal si ahora te encargan de transportar música desde una emisora hasta los receptores de tu audiencia? Por ejemplo, si tienes que trasladar música desde una emisora de radio hasta, no sé, varios cientos de kilómetros. Entonces, ya con este otro ejemplo vamos a considerar lo del autobús y los niños. Te seguirás preguntando, ¿y qué tiene que ver esto? Los niños, el autobús con transportar música en grandes kilómetros. Bueno, vas a imaginarte ahora que los niños son palabras y sonidos. Vamos a ver aquí esta imagen. Esta es una imagen de ondas sonoras. Esta campana, al ser movida, está generando ondas sonoras que llegan hacia el oído. Pero, el ejemplo del cual estoy hablando no es de una campana, es de generar sonido, es decir, música con palabras, es decir, canciones, las cuales tenemos que enviar a una enorme cantidad de kilómetros. Cuando el sonido, es decir, el sonido que se graba en un micrófono, por ejemplo, cuando utilizamos un micrófono, se hace uso de un transductor de señal. Vemos aquí que las ondas sonoras, es decir, las del sonido, entran y hay un fenómeno que ocurre aquí que al final, es decir, a la salida, sale una señal eléctrica. Es decir, se hizo una conversión de unas ondas sonoras a una señal eléctrica, que es información de audio. Cuando entraron estas ondas por el micrófono, se transformaron en electricidad, pero son señales muy pequeñas. Como lo podemos ver aquí, las ondas sonoras se transformaron en ondas, perdón, en señal eléctrica. Pero, estas señales son muy pequeñas y de baja frecuencia, y no cuentan con la capacidad de desplazarse por el espacio. Entonces, a estas señales las vamos a llamar moduladora. Por otro lado, tenemos las radiofrecuencias, que son ondas electromagnéticas de frecuencias muy altas. Para eso, es necesario que veamos la siguiente imagen. En esta imagen, estamos viendo el espectro electromagnético. ¿Qué es el espectro electromagnético? Es un conjunto de longitudes de onda de todas las radiaciones electromagnéticas. Es decir, son las ondas que se encuentran en el espectro electromagnético las de esta imagen. Bien, vemos que en la parte de abajo se encuentran los rayos gamma. Estas son longitudes de onda muy cortas y las frecuencias son muy altas, son las más altas conocidas. Estas ondas de energía son capaces de viajar a largas distancias, a través del aire, y son las más penetrantes. Luego, se encuentran los rayos X, que todos alguna vez hemos escuchado hablar de los rayos X. Luego, las ondas ultravioleta, las cuales también se conocen como rayos V. Y estas se encuentran entre los rayos X y la luz visible. Luego, están las ondas infrarrojas, que tienen una fuente muy conocida, la cual es el sol. Y luego, las ondas de radio, que es a lo que va este tema. Son las longitudes de onda más largas, y aquí lo podemos ver. Y tienen diferentes usos, como en la TV, la radio, teléfonos móviles, drones, etc. Ahora, que ya tenemos esta noción de las ondas de radio, voy a... Vimos que las ondas electromagnéticas tienen varias ondas. Pero, en la que nos vamos a enfocar, es en las radiofrecuencias, que se encuentran en el espectro electromagnético. Estas ondas de radiofrecuencia pueden viajar en el espacio, pero están vacías. Es decir, no tienen contenido. A lo cual me refiero, que no tienen contenido. Pues, ya vimos que la onda, a la cual llamamos moduladora, aquella onda que, primeramente era una onda sonora, luego la convertimos en una señal eléctrica, vimos que no la podíamos transportar a largas distancias. Y, o sea, no puede viajar en grandes distancias, pero sí tiene información. Bueno, esa onda, perdón, esa señal eléctrica sí tiene información, tiene contenido. Pero, la onda electromagnética no tiene contenido. Está vacía. ¿A qué viene esto? ¿Qué es la modulación? Pues, es la combinación de la onda portadora más la onda de sonido, o más bien dicho, la señal eléctrica. Aquí, con esto me refiero a la señal eléctrica. La onda de sonido la transformamos a la señal eléctrica. Pero, tiene, pues, la dificultad de que no la podemos transportar a largas distancias. ¿Qué tal si combinamos ambas? La de audiofrecuencia, o la que también estamos llamando moduladora. Es decir, los sonidos que fueron producidos en el estudio de grabación. Vamos a imaginar que estos sonidos son los niños. Es decir, los vamos a montar en el bus. Y vamos a imaginar que el bus es la radiofrecuencia. A las que también se le llama ondas portadoras. Es decir, la onda portadora es la radiofrecuencia. ¿Por qué se le llama portadora? Porque su misión es llevar o portar señales. Este proceso se conoce como modulación. Es decir, este proceso de combinación, de combinar la onda portadora más los sonidos producidos en el estudio. Y esta es la base de la radiocomunicación. Bueno, este es un caso del sonido, pero también hay casos de imágenes, videos, etc. Para mandar al aire la señal de baja frecuencia que produjo el micrófono, en este caso, necesitaremos una antena. Una antena, la cual estamos viendo aquí. Y esta antena, o sea, necesitaríamos una antena enorme de kilómetros de largo. Pero la señal se debilitaría enseguida. Para eso nos serviría de una onda de alta frecuencia. Es decir, para el transporte de esta señal de alta frecuencia y gran potencia. Es decir, la onda portadora. A esta onda portadora, que es la onda radiofrecuencia, la moldeamos. Es decir, la vamos a combinar con la moduladora, que es la señal original, la que contiene la información. Es decir, la música, en este ejemplo. La moduladora es la señal eléctrica. Es decir, esta onda de sonido se transformó en una señal eléctrica. U otros ejemplos, la moduladora es la señal eléctrica en la que hemos transformado imágenes de la televisión o sonidos. Este proceso de modulación se hace mediante algo que se llama transmisor excitador. Bien, esta antena que está aquí, bueno, la antena es la que se encarga de transformar en ondas electromagnéticas que se van al aire. Recuerden que las ondas electromagnéticas pueden viajar a largas distancias por el aire. Es una señal de alta frecuencia. Aquí vemos en la imagen, vemos que la onda moduladora, la que está en color rojo, pues es la del micrófono, es la que proviene del micrófono. Y la onda portadora es esta, la parte de arriba, es decir, con la cual vamos a combinar la onda moduladora. La onda portadora es la señal, la electromagnética. Vemos aquí que la señal resultante es una señal de alta frecuencia. Es una señal de alta frecuencia. Pero, ¿qué más sucede, aparte de una vez que ya se logró la señal resultante de alta frecuencia? Por ejemplo, cuando el receptor de radio, nos estamos enfocando en el ejemplo de las canciones. Cuando un receptor de radio llega a una de estas ondas, la demodula. ¿Qué significa esto? Es lo contrario a la modulación. Es decir, va a extraer a la moduladora. Es decir, la moduladora es donde están las canciones y nos va a desechar la portadora. Es decir, la portadora era la señal de alta frecuencia. No sé si quedó clara esta parte. Bueno, ahora, vemos aquí que dice modulación AM y FM. Quizá te suenan conocidos estos dos nombres, AM y FM. Cuando una emisora de radio le concede una frecuencia de transmisión, esto es como si le dieran un autobús para que lleve su señal a la audiencia. Es como el transporte, es decir, para transportar esa información. Por ejemplo, al asignarle 97.1 FM, le están dando la autorización de usar un segmento del espectro radioeléctrico como portadora. Recuerden que las señales de radio se encuentran en el espectro electromagnético. Y con estas señales podemos transportar información a largas distancias. Hay dos formas más conocidas. Estas son las dos formas más conocidas de modulación. Son la FM y AM. Estas son para enviar señales al aire. Es decir, sus señales de radio. Dice aquí que la modulación en AM, la señal eléctrica moduladora al subirse, es decir, la señal eléctrica, recuerden que las ondas sonoras se convierten en señales eléctricas con el micrófono. Al subirse en la portadora de alta frecuencia, es decir, a combinarse la portadora con la señal eléctrica, le hace variar su amplitud. Es decir, transforma la onda portadora en sentido vertical. Vemos aquí, aquí vemos primero que está una señal portadora de alta frecuencia. Frecuencia, es decir, mayores ciclos por segundo. Luego aquí aparece señal moduladora de baja frecuencia, la que está en rojo. Vemos que hay menos ciclos. Es decir, son más largas estas ondas. Luego aquí, onda modulada en amplitud AM. Como dice, al subirse en la portadora, le hace variar su amplitud. Su amplitud. Su amplitud viene siendo esto. Es decir, de este punto a este punto. Luego la modulación en FM es lo contrario. Al modular en FM, la onda portadora sufre variaciones. Vemos aquí que sufre variaciones en frecuencia. Y este ya va para otro tema. Espero y poder ayudar a haber aclarado un poco el tema de la modulación.